¿Quién ganaría? ¿Doctor Manhattan o Bruja Escarlata Dark Holomega? Ángel Harris me hizo esta pregunta. Por un lado tenemos a Doctor Manhattan, un humano que tuvo un accidente como Owen Reyes y obtuvo el poder de un dios. Y por otro tenemos a la Bruja Escarlata Dark Holomega, la cual se combinó con el Dark Holomega y dominó el 100% de la magia del caos. Entre su arsenal de habilidades, Bruja Escarlata Dark Holomega posee manipulación de la materia, manipulación de energía, tiempo, realidad, alteración de la realidad, dominio de magia negra, conciencia cósmica, teletransportación, telepatía, telekinesis, etc. Y Doctor Manhattan manipula la energía, materia, tiempo, espacio, alteración de la realidad, control mental, conciencia cósmica, etc. Además de ser omnipotente. Son dos seres megapoderosos. Juan Domega es muy poderosa, posee grandes hazañas, pero Manhattan nunca ha mostrado todo su poder o potencial. Tal vez Juan Domega sea más poderosa que Doctor Manhattan, ya que su poder en Bruja Escarlata Dark Holomega está casi al nivel. En la mano derecha de Dios. Y este está muy por encima de Manhattan. Ahora, las hazañas de Wanda son buenas, pero no tan elevadas como para ponerla por encima de Manhattan. Queda duda en nivel de poder, pero las hazañas dicen otra cosa. Y Doctor Manhattan, sin enseñar de qué es capaz realmente, humilló a Flash Reverso. El duende Mr. Mick Speaks le teme a Doctor Manhattan y este ve como afición a DC. Crea, destruye universos con sus manos. Sí, Wanda superó a Chidón a muerte. Y es la segunda mujer más poderosa de toda la creación de The Wannapop All. Todo lo que haga Wanda Manhattan lo puede hacer. Además de que Doctor Manhattan es más inteligente y astuto que Wanda. Y esta al estar más loca de lo común, pues Manhattan podría crear un plan. Y Wanda, al estar en modo locura, sin pensar, pues caerá directo al plan de Manhattan. Conclusión. Gana Doctor Manhattan. Pero tampoco se descarta una posible victoria de la Bruja Escarlata Dark Hall Omega.